El Movimiento Ambientalista Guardabarranco te invita a disfrutar de la Expo Ambiental Nicaragua Linda, Nicaragua Natural, en celebración al Día Mundial del Medio Ambiente. Llegate con tus amigos y familia, tendremos música ambiental, exposición de muebles elaborados con material reciclado, técnicas de jardinería y agricultura, atención veterinaria gratuita, dinámicas ambientales y mucho más. Tu cita es este lunes 5 de junio desde las 10.30 de la mañana en el Parque Las Madres. ¡Te esperamos!